Cada 13 de enero se celebra en el país el Día de la Alfabetización. Autoridades locales de educación se concentraron en la Catedral Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mariel Santos, directora regional de educación, ofreció los detalles de dicha celebración. Nosotros hoy estamos en esta misa de celebración como acción de gracias por todo el trabajo que se ha realizado, desde que por decreto presidencial el 8002 y también el 536 que emitió nuestro presidente Danilo Medina, se han venido realizando acciones en procura de erradicar el analfabetismo de la República Dominicana y se ha hecho un trabajo en equipo desde las juntas provinciales de todo el país y especialmente la nuestra que la preside el senador Amilcar Romero, en el cual yo realizo la función de secretaria de la Junta Provincial como directora regional de educación y hemos realizado acciones encaminadas que junto a los facilitadores, a su encargada del proyecto en la provincia Milagro Escaño y todo el equipo que se ha sumado, estamos haciendo y realizando esfuerzos para nosotros encontrar en todas las instancias a las personas que aún no están alfabetizadas y poder nosotros declarar esta provincia de Duarte libre de analfabetismo también como es una meta nacional al final de este año 2019. NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.